Gracias por la entrevista Y la oportunidad de llegar a sus seguidores Cuéntenos acerca de esta charla A quién va dirigida Y quiénes van a estar presentes esta tarde Esta charla Está coordinada con los funcionarios De la ALA Chicama Y está enfocada A la capacitación para que los usuarios Figuren, los usuarios que no están Incritos a los padrones Figuren de una manera Definitiva, ¿no? Y estos profesionales van a venir a dar los leñamientos Cómo es que tienen que hacer su trámite Para que figuren en los padrones RADA Está dirigida, por ejemplo, a herederos Está dirigida a personas que compraron Alguna vez una propiedad y no la registraron Hay un sinnúmero de casos Que se dan a un cachorro Y queremos que se despejen esas dudas Hoy en esta charla ¿Qué es el padrón RADA, señor presidente? El padrón RADA es más que un registro Administrativo de Derecho de Uso de Agua Y ese tiene que estar actualizado Porque las personas que figuran en los padrones RADA Son las personas que tienen derecho a voz y a voto ¿No? Y una de las iniciativas De esta capacitación es para que A futuras directivas Que vengan a esta institución No les pase lo que El público sabe lo que nos pasó a nosotros Haber ganado cuatro veces las elecciones Y no poder asumir el cargo Gracias a los muertos que estaban figurando los padrones Presidente, esta charla El día de hoy tiene un costo ¿A quién además invita a usted Para que la acompañe en el día de hoy? No, mira Esto solamente se manda el oficio Y solicitúa a la institución el ALA Y ellos vienen a hacer la charla No te genera ningún costo También hemos invitado A las comisiones vecinas Para que manden a sus usuarios Porque esa problemática no solamente es un país Y también permíteme anunciarte Hoy día Ayer en la Por horas de la tarde Me avisaron que viene El viceministro de la producción Para nosotros como institución Es un alto honor Es un personaje del gobierno Que venga a enterarse A nuestras problemáticas Vamos a estar bien Va a estar acá A esta altura más o menos Coincidentemente con la Con la charla de capacitación ¿A qué hora empieza y hasta qué hora Aproximadamente No va a estar reunido Esta charla? La hora de inicio la tenemos Que es dos de la tarde La de fin Y esa no va a ser Bien Vemos que ya se ha dado preparado Incluso con sus directivos Parte de lo que es la recepción Aquí en Salón Positorial En las sillas Y otros temas Como el sonido Incluso ya está preparado Para el día de hoy Sí, estamos esperando No va a crecer a la hora Para no estar improvisando A la hora de la hora ¿Se va a hacer un registro En la parte de ingreso? Claro Y como te digo Esto está dirigido Básicamente a los usuarios Que no figuran en los padrones Pero siempre hay gente Que va a venir Digamos Ya figuran en los padrones Pero es interesante Para poder compartir A los amigos Ese mensaje De la charla De capacitación de hoy Muy importante Debo Carlos Puedes hacer un paréntesis Sabemos que todos trabajan Todos trabajamos Pero de una otra manera Pues va a despejar Algunas dudas Algunas interrogantes Y esto va a nutrirlos En cuanto a los agricultores ¿Se vienen otras charlas Señor Presidente? Y aquí sí Lo más importante Casorrito Permíteme Es que Cuando uno se formaliza Se hace acreedor A los beneficios Que el gobierno Que pueda Lamentablemente Las personas Que no figuran A los padrones En los padrones A veces se les genera Una incomodidad Cuando no les cae Un beneficio De lo que el gobierno Viene dando ahora Y parte de eso Es que nosotros Formalicemos A la gran mayoría De los años Para que puedan recibir Ese beneficio Que da el gobierno Préstamos agrario Abonos De apoyo Fertifizante Que se viene ya Para el próximo mes Y muchas cosas más Considera que Dentro de ello Ya se están dando En todo caso Algunos apoyos Del gobierno A las personas naturales Incluso les ha llegado Un bono Seguro Ha llegado Algunas coordinaciones A través de su comisión Para que coordine Con sus directivos De una u otra manera Ustedes se han sentido Pues con un paréntesis Ya que hay gente Que no ha regularizado Su padrón Y no ha podido Ser beneficiado Si Mira Esta es la oportunidad De que Más agricultores Se suman a los padrones Y podamos Actualizar Una data Actualizada De lo que es La comisión Usar El baile Eso es El sentir Del consultor Como directiva Estamos comprometidos A que eso Va a ser parte De muchas cosas Que se vienen En adelante Presidente Su invitación Para todos los Agricultores Y su usuario De esta comisión Y también Del baile de Chicama Como usted lo manifestaba Si Esperamos Acá en nuestra comisión A las 2 de la tarde Que vienen Los técnicos Especialistas En lo que es La inscripción De padrón raro Para que despejen Todas las dudas Que tengan Los usuarios Y Las puertas Están abiertas De la comisión Para cualquier tema Que quieran Enterarse ¡Gracias!